PL SQL Video 6. En este vídeo vamos a estudiar cursores. Un cursor es un mecanismo, una estructura de memoria, que almacena el conjunto de filas afectado por una operación SQL que nosotros realizamos desde un programa PL. Oracle siempre utiliza estas áreas de trabajo para procesar sentencias SQL. SQL. Utiliza dos tipos de cursores, los implícitos y los explícitos. Los explícitos tenemos que declararlos, tenemos que abrirlos, tenemos que recuperar filas del cursor, etc. Sin embargo, los implícitos no requieren más que nosotros utilicemos adecuadamente la instrucción SQL dentro del PL. Los cursores implícitos se abren siempre, como he dicho, de forma implícita para poder procesar la operación SQL. Las operaciones SQL que llevan asociado cursores implícitos son operaciones de tipo inserción, borrado, actualización de filas. Y también las consultas. Las consultas con la sintaxis que tienen las consultas, SELECT INTO y con las limitaciones que tiene esa sintaxis. Solo puede recuperar una fila y no puede recuperar más de una fila. En caso de que no encuentre ninguna fila asociado al filtro que he puesto en el SELECT INTO, se levantaría un error. Y también, si la consulta que he puesto en el SELECT INTO devuelve más de una fila, también se levantaría un error. Es decir, es muy limitado el uso de cursores implícitos con sentencias de tipo consulta. Los cursores implícitos y los explícitos todos tienen cuatro atributos que son los que informan de qué es lo que ha pasado con el cursor. Olvidaros de momento de la definición que está en los apuntes y mirad esta tabla. Los atributos que tiene el cursor son ISOPEN, que devuelve TRUE si el cursor está abierto. NOTFOND se devuelve TRUE si no ha habido ninguna fila afectada por el filtro que yo he puesto en la instrucción SQL. FOMEN se ha devuelto más de una o más filas en la sentencia SQL que está asociado al cursor implícito. Y ROWCOUNT devuelve un número y nos informa del número de filas afectadas por la sentencia SQL que tiene asociado el cursor implícito. Vamos a estudiar en los cursores implícitos con ejemplos. Puesto que los cursores nos van a dar información de lo que está pasando con las sentencias SQL, lo primero que tenemos que saber es que todos los cursores implícitos tienen por nombre SQL. Vamos a la máquina virtual y vamos a utilizar cursores implícitos para tratar de averiguar a cuántas filas afecta una operación y si esa operación ha afectado a una o a ninguna fila. Imaginaros que yo tengo que crear este procedimiento que borra pagos de la tabla pagos. La sentencia del borrado es muy fácil, la sabéis todos. Delete from pagos, web fecha pago y ahí pongo un filtro. O no pongo nada. Si pongo un filtro borra solo algunas filas. El procedimiento yo quiero que borre pagos entre dos fechas. Bien, si yo no pongo nada más y le digo borra from pagos, web fecha pago, between y pongo las dos fechas, yo cuando ejecute esto, cuando compile y ejecute este procedimiento no sé si ha borrado una, ninguna o 25 filas. Acordaos que el borrar y que no borre ninguna fila, esto no hace que se levante ningún error ni ninguna excepción. Entonces, si queremos saber qué está pasando con esta operación de borrado, lo que tenemos es que estudiar los atributos que están asociados con el cursor implícito asociado a esta operación. Entonces, le pregunto, acordaos que el que informa de si ha afectado o no ha afectado a ninguna fila es el atributo font y pregunto si SQL tanto por ciento font es cierto, entonces muestro este mensaje. Y el mensaje que muestro es borrados y utilizo el otro atributo que tiene asociado al cursor implícito, que es a cuántas filas afectan. Si no ha encontrado, si no ha afectado a ninguna fila, entonces SQL font será falso y el programa se me irá por el ELSE. Y entonces muestro no hay pagos en ese intervalo. Y de todas formas, para probarlo, también digo que me muestre cuántas filas haya afectadas por el borrado. Compilo este programa y lo pruebo en dos situaciones. Otra cosa que he puesto que a lo mejor os choca es el rollback. Que he puesto simplemente es porque no quiero quedarme sin filas en mi tabla a fuerza de borrar. De acuerdo, entonces, aunque aquí me informará que ha borrado a 5, 6, 18, 20, los que sean, los pagos que estén entre esas dos fechas, realmente no lo va a borrar porque le he puesto el rollback. En un programa real este rollback se lo quitaría. Bien, pues, puesto que ya lo ha compilado, lo ha compilado bien, voy a probar el borrado entre dos fechas. Vale, lo ejecuto poniendo borrapago. Pues, por ejemplo, voy a borrar los pagos entre el 1 de enero de 2008, primera fecha, y segunda fecha el 31 de diciembre de 2018. Lo ejecutamos. Y me dice que ha borrado 18. Bueno, realmente no los ha borrado, acordaros. Entonces, ahora le voy a poner dos fechas que sé seguro que no va a haber pagos entre esas dos fechas para ver que efectivamente me muestra ningún pago. Ejecuto ahora. En el 2018 no tengo pagos, lo podéis comprobar vosotros, lo ejecuto. Y el procedimiento lo que hace es informarme, no hay pagos en ese intervalo, borraros cero. Bien, ¿para qué lo puedo utilizar? Pues, por ejemplo, una función que le lanzo a la función, los pagos, el intervalo de fechas y quiero que la función me devuelva cuántas filas ha borrado. Es una cosa bastante interesante. Vemos que podemos utilizar el cursor implícito SQL y utilizar los atributos row count, para informarme de cuántas filas ha afectado la operación DML que acabo de poner arriba, en este caso un borrado. y puedo utilizar en este caso he puesto el font pero preguntando en sentido contrario podría poner el not font, por ejemplo. Si yo pregunto por el cursor, el atributo de cursor implícito isopen siempre me va a decir que está cerrado porque los cursores implícitos implícitamente los abre, trabaja con ellos y los cierra. Entonces, en este momento está cerrado. Esto lo puedo hacer, puedo utilizar esta comprobación para un borrado pero podría hacerlo también para una actualización. Imaginaros que yo quisiera hacer un procedimiento que actualiza el crédito de todos los clientes de un determinado país y lo que hago es incrementar el crédito en una cantidad que viene como argumento. El país es argumento y la cantidad de ese argumento. La operación que yo quiero hacer es una operación actualiza la tabla clientes y pone el límite de crédito al que ya tiene más esa cantidad. ¿Para quién? Pues para todos los clientes que están en el país que viene como parámetro. A partir de aquí lo que hago es utilizar los atributos del cursor implícito para dar información de qué es lo que ha pasado en la operación de actualización. Pues igual que antes y con el mismo significado pregunto si esto es verdadero es que la actualización ha encontrado clientes en ese país y por lo tanto ha actualizado el límite de crédito en caso contrario se iría por aquí y entonces informaría no hay clientes no hay clientes en ese país y de cualquiera de las formas diría a cuántas filas ha afectado justo acordaros esto es importante la instrucción SQL que justo está antes de que yo use los atributos del cursor. Bueno pues igual que antes hago un rollback porque no me quiero quedar sin tablas y compilo y lo utilizo. Voy a actualizar el crédito a los clientes de España y en España tengo 23 clientes a los que se habría actualizado el crédito. En Estados Unidos no tengo cliente entonces al ejecutar esto pues muestra el mensaje que yo espero y es mensaje de no hay clientes en Estados Unidos actualizados de esto lo podría utilizar también con inserciones y también con consultas acordaros que las consultas select into deben devolver una sola fila y por lo menos una fila entonces las inserciones y las y el uso de consultas con esa sintaxis select into cuando algo va mal levanta excepciones a continuación vamos a ver lo que son los cursores explícitos los cursores explícitos tenemos que lo primero declararlos que es declararlos pues un cursor es un área de memoria hemos dicho en donde se almacena la información que se recupera de la consulta utilizaremos cursores explícitos siempre que cuando vayamos a hacer consultas necesitemos recuperar más de una fila y no queremos que nos levante un error es decir queremos consultar para listar todos los clientes de España no es un error que haya varios clientes en España queremos recuperarlos y poder mostrarlos utilizando nuestro programa PL entonces un cursor necesita que lo declaremos y declararlo es en la parte declarativa a continuación del IS o el AS o del declare poner una sentencia de este tipo cursor nombre que le queramos dar a nuestro cursor opcionalmente nuestro cursor puede tener parámetros que podemos utilizar para recuperar un conjunto de filas distinto tipo de retorno que podemos dejar que lo averigüe cuando nosotros ejecutemos el programa o ya especificamos que el tipo de retorno de este cursor es un tipo conocido a continuación palabra reservada IS y la sentencia L que va a estar asociada con este cursor es decir en la parte declarativa nosotros lo que hacemos es asociar el nombre de un cursor con una sentencia el parámetro o parámetros serán solo parámetros de entrada y tenemos que poner nombre del parámetro y tipo de dato que es el parámetro podemos especificar el valor por defecto es decir que valor tomaría el parámetro en caso de no mandarlo a la hora de abrir de recuperar los datos del cursor y bueno no os voy a poner ningún ejemplo sobre esto en otro momento pondremos un cursor con parámetro por defecto por ejemplo queremos declarar el cursor de agentes que es la consulta de todas las columnas de la tabla agentes o el cursor de familias que va a devolver un área que tiene la misma estructura que tiene la tabla familias con este familias tanto por ciento roadtipper lo que estoy diciendo es el tipo de dato y estoy diciendo que el tipo de dato es el mismo tipo de dato compuesto que tiene la tabla familias es decir de familias tendrá las mismas campos que columnas tiene la tabla familias en el select asociado al cursor de familias utilizamos todas las columnas de la tabla familias que cumplen determinada condición otro ejemplo que tenemos aquí es el cursor C1 que va a admitir como parámetro una categoría el tipo de dato se pone sin dimensión entonces ponemos cat de tipo ínteger y la consulta utilizará este parámetro porque para eso quiero tener cursores con parámetros para que dependiendo el valor que dé al parámetro cat así tendré un juego de filas distinto la consulta es todas las columnas de la tabla agentes cuya categoría es igual al parámetro real ahora veremos cómo le doy valor al parámetro real esto es en cuanto a la declaración lo que va en la parte declarativa de mi programa vamos a ver qué va en la parte de ejecución cómo se trabaja con los cursores bueno pues lo primero es que los cursores es necesario abrirlos y que para abrirlos hay que poner la palabra reservada open nombre de cursor y a continuación si nuestro cursor es un cursor con parámetros tenemos que darle valores para el parámetro o parámetros que hayamos puesto estos valores se llaman también parámetros reales entonces si queremos abrir C-agentes ponemos open C-agentes si queremos abrir el curso C1 tenemos que darle una categoría el valor de una categoría y entonces aquí estará recuperando todas las datos de los agentes de la categoría 1 si utilizamos el cursor C1 sin parámetros estaría utilizando la categoría 0 ¿vale? porque es C1 es un cursor con parámetros al que yo he dicho en caso de que no lo abra dándole un parámetro real pues el juego de filas que se recupera es el correspondiente a el valor 0 esto es la apertura después de abrirlo ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues las filas que están en ese área de memoria recuperarlas y para recuperar filas de un cursor necesito la sentencia Fetch la sentencia Fetch siempre necesito poner Fetch nombre del cursor into y ahora aquí se pone tantas variables como columnas tengan las L del cursor C familias o bien un tipo de un registro y un registro va a ser una variable que tiene una estructura y esa estructura serán un campo por cada fila que tenga el cursor y ahora veremos cómo se hace eso de forma cómoda pero acordaos que si pongo variables cuento cuántas columnas tiene C familias y pongo así tantas variables tantas variables que tendré que tener declaradas en la parte de declaración de mi programa bien hemos recuperado una fila pero recuperando una fila no hacemos nada tenemos que hacer repetitivas para que vaya recuperando una fila más y luego la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente la estructura que tendría un programa que recorriese todas las filas de un cursor sería la siguiente hemos dicho que tengo que abrirlo y dentro de una repetitiva tengo que ir recuperando fetch de familias into las variables y esta repetitiva loop termina el end loop aquí pondría las instrucciones lo que yo quiero que haga con mi ID mi NOM mi FAM mi OFI que ha recuperado en este fetch por cada pasada tendré valores distintos en mi ID mi NOM mi FAM mi OFI ¿qué pasa cuando he llegado al final? pues cuando llegue al final el atributo NOT FAM me informará de qué ha llegado al final y si no hubiera recuperado ninguna fila si este filtro no recuperase ninguna fila el cursor que yo he puesto la consulta asociada bueno pues lo haría bien porque para poder trabajar con los atributos para poder preguntar si ha encontrado filas en el cursor necesito que haya un primer fetch una vez que haya procesado todo el cursor es decir haya recuperado fila a fila fecha a fecha haya recuperado todas las filas asociadas al cursor deberemos cerrarlo para liberar recursos no podemos tener cursores abiertos que no se cierran es un recurso limitado bien vamos a ver ejemplos en la máquina virtual y lo que vamos a hacer es básicamente listados eso es para lo que queremos los cursores explícitos cursores implícitos los queremos para hacer SQL operaciones de ML sobre tablas en cambio los cursores explícitos los queremos para poder hacer listados por ejemplo creemos un bloque anónimo que muestre nombre y código de todos los clientes hemos dicho necesitamos lo primero en la sección declarativa declarar el cursor yo a los cursores siempre para no confundirme le voy a poner una C delante cursor C cliente y Seller y digo lo que me interesa pues a mí en este caso me interesa el código de cliente y nombre de cliente y tengo que decir de qué tabla es decir este C cliente ya va a tener asociado esta consulta de momento no tiene datos solo es una declaración necesito en algún sitio cuando abra el cursor y recupere filas del cursor guardarme el código de cliente y guardarme el nombre de cliente y por eso me creo dos variables código y nombre acordaos que lo primero que tengo que hacer es abrir el cursor a continuación tendré que ir recuperando y repitiendo el trabajo con las filas que vaya recuperando del cursor y en el caso de querer utilizar esta repetitiva while en la que yo le digo mientras hayas encontrado una nueva fila quiero que hagas lo que está aquí dentro bien para poder poner el while y preguntar por el atributo font antes tengo que haber hecho por lo menos un primer fetch porque si el cursor quiero preguntar por este atributo antes del primer fetch me dirá que el cursor no está abierto es desconocido ¿de acuerdo? entonces repetitivas de tipo while fetch primero y a continuación ya puedo preguntar por el atributo font a continuación digo ¿qué es lo que quiero que haga? bueno pues quiero que lo muestre el código y el nombre del cliente lo último que hago para hacer avanzar el cursor es de nuevo hago un fetch y cambio el contenido de la variable código y la variable nombre así que haya llegado a listar todas las filas que tiene el cursor un último fetch lo que va a hacer es que el atributo ccliente pase de true a false y entonces termine la repetitiva por último quiero que me diga cuántos clientes ha listado y cierro el cursor acordaos uno declaro el cursor dos abre el cursor tres hago fetch cuatro repetitiva y cinco cierro con el bucle exit when el resultado sería el mismo pero el resultado sería el mismo la declaración sería igual abrir cursores igual bien pues no lo tengo hecho bueno alguno habrá debajo bien pues también puedo recuperar todas las filas asociadas a un cursor con un bucle for y el bucle for aquí todos son ventajas todos son ventajas menos una el cursor se declara igual el cursor se cierra no el cursor se declara pero como podéis ver el cursor no lo abro y el cursor no lo cierro ¿por qué no lo abro y no lo cierro? porque implícitamente implícitamente el for hace muchas cosas por mí abre el cursor ccliente crea una variable de tipo registro que tiene tantas columnas tantos campos como columnas tenga la select asociada al cursor es decir este recliente es un dato estructurado que tiene un campo código cliente y un campo nombre cliente ¿qué más cosas hace el for por mí? pues lo que hace el for por mí es el fetch de forma que con decirle que quiero recuperar en R cliente en cada iteración de esta repetitiva una fila asociada a este cursor lo que me va a hacer es recargarme R cliente que tiene un campo código cliente y recargarme R cliente con el campo nombre cliente con los cursores explícitos sigo teniendo los mismos atributos que tengo con los implícitos solo que ahora acordaos no utilizo el como nombre de cursor SQL este cursor ya tiene nombre y el nombre de cursor es C cliente el contador tiene C cliente Raucon que es el número de de fila que ha recuperado en el cursor este va a tomar los valores bueno vamos a suponer que sí que tiene en cada iteración tomarán los valores uno dos tres cuatro cinco seis es un contador vosotros podríais hacerlo también con contador diciendo que contador lo ponga a cero y que cada vez que pase por aquí le suma uno más para que me muestre el número de filas al final que ha recuperado en esa consulta lo que sucede es que si yo quiero hacer una operación de este tipo decirle que fuera del for me muestre de cliente Raucon lo que me va a decir es que no es posible acceder a este atributo porque el cursor está cerrado acordaos que os dije que hace for por mi pues for abre el cursor recupera filas en una variable de tipo registro y recupera filas puedo ir trabajando con cada una de las filas recuperadas en cada una de estas iteraciones y cuando ya no haya más filas me cierra el cursor es decir cuando llegue a este punto yo no puedo utilizar el atributo Raucon del cursor es decir lo he tenido que recordar dentro de la iterativa y si quiero mostrar cuántas cuántas clientes ha listado tendré que hacerlo de esta manera bien pues para cualquiera de ellos lo ejecuto para que veáis que funciona así antes de que pasemos a cursores con parámetros vale veis el listado que muestra es el código de cliente y el nombre y al final de todo me dice listados 36 clientes podéis hacer la prueba con los otros bloques anónimos para estas repetitivas muestras exactamente más bueno pues vamos a ver un ejemplo de cursores con parámetros para ello voy a listar los datos de los clientes voy a crear un procedimiento que liste los datos de los clientes del país que se envía al procedimiento como argumento y además bueno pues nos tiene que mostrar ordenados alfabéticamente el cursor que yo tengo primero el procedimiento es muy fácil se llama clientes país y admite como argumento una cadena de caracteres con el país el cursor tendrá que recuperar los clientes del país que hacen cierto este filtro y este filtro lo que dice que es que el país puesto mayúsculas sea el parámetro que recoge el procedimiento ¿vale? de esta forma cuando lo ejecute para España pues recuperará solo en el cursor los clientes de España aquí explícitamente voy a decirle que me cree un registro que es un tipo de dato estructurado que le llamo registro que tiene la misma estructura que la tabla clientes aquí puedo utilizar nombre de una tabla nombre de un cursor o nombre de otro registro como esto que he puesto a la izquierda está estructurado a la derecha pongo route tipe puedo hacer declaraciones de tipo de dato con tipe si el tipo de dato es atómico creo que más adelante hay algún ejemplo ¿vale? entonces por eso os he puesto comentado podría haber puesto y es para mí casi es lo más útil porque así dependiendo del tipo de dato que sea el cursor me parece más correcto ponerlo de esta manera porque estoy suponiendo estoy haciendo ejemplos por ahora que solo utiliza una tabla cuando ponga ejemplos que utilicen dos tablas entonces ya tendré columnas que pueden venir de una tabla o de la otra entonces este tipo de declaración decir que me crea una variable de tipo registro del mismo tipo que una tabla no va a ser suficiente es mejor que registro tenga la misma estructura que tiene el curso voy a hacer una repetitiva os decía más adelante aquí hay otra repetitiva de tipo loop con exit when y la mecánica siempre la misma aquí le he puesto una pequeña cabecera para que me ponga qué es lo que está mostrando nombre de cliente código cliente ciudad, región fax, teléfono entre otras cosas por eso he puesto un registro ¿de acuerdo? porque voy a recuperar todas las columnas que tiene clientes y de antemano no sé ni cuántas ni cuáles son ni de qué tipo son entonces si tuviese que poner una variable por cada columna me daría un trabajo extra que no me interesa hemos declarado el cursor abrimos el cursor y a partir de aquí entre el loop y el end loop vamos a decirle que queremos hacer lo siguiente lo primero es intentar recuperar una primera fila recupera una primera fila y la guarda en registro si no hay filas en cuanto entre e intente hacer una primera recuperación este parámetro ccliente da verdadero si ha recuperado filas este ccliente no font será falso y entonces no saldría la repetitiva vendría a ejecutar lo que estuviese aquí es decir entre esto y esto se ejecutaría el mostrar los datos que no ha salido pues pasa de nuevo al fetch recupera otra fila más pregunta si había esa fila más y si había esa fila más no sale sino que la muestra y volvería a este punto mira a ver si hay una fila más si no sale porque hay una fila más pues la muestra así hasta que llegue al final y lo que le digo es al final dime cuántos clientes has mostrado esto siempre antes de close acordaros que no tiene sentido después de close lo ejecuto decirlo compilo y lo pruebo para España lo pruebo para Australia lo pruebo para Estados Unidos que no tengo ninguno en Estados Unidos y vemos que funciona de acuerdo a lo que yo espero que haga que es listar los datos de los clientes de España vale está un poco feo pero bueno esto tiene arreglo clientes de Australia hay dos ¿veis? tutti frutti y el jardín viviente y clientes de Estados Unidos no sé si están puestos de otra forma pero en principio de EEUU no tengo clientes vale no salta ningún error por ningún lado simplemente pues me muestra la cabecera y la repetitiva no ha hecho nada y cuando le digo yo que me muestre el ccliente robcon pues tendrá un cero porque no ha podido avanzar vale esta es la repetitiva con loop exit when y esta es la repetitiva con while la declaración del cursor es igual no cambia nada y lo que cambia acordaos que después de abrir lo primero que hago con el while es intentar recuperar una fila recupera una fila y ya puedo preguntar si ha encontrado filas y si ha encontrado filas muestro los datos que tiene guardadictos en registro a continuación cargo una nueva fila y pregunto si sigue encontrando filas entra y si no se va por último cierro el cursor confort ah bueno hay una cosa importante que no os he dicho este era un cursor con parámetros como veis que el open tiene un valor de país cuando yo lanzo ccli cuando yo lanzo clientes por país y como parámetro le mando España este ppaís lo va a utilizar para construir el cursor el juego de filas recuperadas en los clientes de este país los clientes de este país porque el parámetro que le lanzo al cursor que aquí le llamo a propósito de otra manera que es parámetro en el momento que abra el cursor ya tiene aquí España ¿vale? y entonces construye la consulta ser cascisco con clientes web a per país igual a España esto lo tengo que hacer siempre que trabaje con cursores por parámetros en el momento de abrirlos es cuando le doy un valor a ese parámetro y con for también se haría de forma muy parecida el cursor se declara igual aquí vamos a utilizar una variable contador porque acordaos que en cuanto cierre salga del for ya no tengo información del ccliente rowcount ya ha cerrado el cursor no tengo esa información no está disponible y aquí todo son ventajas veis que no declaro ninguna variable de tipo registro sino que la declara implícitamente con la misma estructura que tenga este cursor y fijaros que aquí pongo nombre de cursor y lo que le doy es un valor al cursor es decir aquí lo que hace es abrir el cursor y ejecutar la consulta para ese país que vendrá de cuando ejecute el procedimiento el valor que haya dado al parámetro p país muestro los datos y me guardo la fila que ha recuperado el número de fila que ha recuperado el número de iteración y por último cuando salga de la repetitiva ya puedo decir que ha listado y que me muestre un contador ¿de acuerdo? hasta aquí son repetitivas sencillas tenemos un solo cursor y tenemos la información del cursor la utilizamos para hacer listados vamos a hacer un poco más complejo los listados en donde ahora vamos a crear un bloque anónimo que lista los países en los que tenemos clientes y por cada país va a listar los clientes que tenemos en ese país entonces necesitaremos un cursor uno para recoger los países y un segundo cursor que tiene que tener un parámetro el parámetro país para recoger los datos del cliente de un determinado país estas dos repetitivas van a estar una dentro de otra una es la externa que recorre los países con el dato del país lo vamos a con el dato recuperado recuperado en el país abriremos el cursor interno en el que recuperaremos los clientes de ese país y a correr bien hemos dicho que tenemos un cursor que recupera los distintos países fijaros que aquí al tener un alias al tener un distinct país pues tengo que darle un alias para la columna que tiene el cursor esto es importante porque en el momento que yo quisiese utilizar cpaís punto tengo que darle nombre a una columna y el nombre de la columna lo obtengo de la consulta y distinct país me obliga a darle explícitamente yo nombre a esa columna esto os va a pasar siempre que tengáis por ejemplo expresiones de columna o bien funciones aplicadas a columna o bien suma de dos columnas tengo una variable cada país que es donde voy a ir recuperando cada país de cada una de las puertas de la repetitiva que recorre país lo voy a volcar en cada país este cada país pues me la puedo jugar y decir que el nombre de un país me va a llegar con barchar dos de 40 o como os decía antes a veces interesa declarar una variable en función de algo que ya es conocido aquí clientes punto país se está refiriendo a la columna país de la tabla clientes y lo que estoy diciendo es declarame cada país del mismo tipo que tenga la columna país en la tabla clientes como no es estructurado pongo tanto por ciento tipe es atómico es un solo una sola columna una sola variable no es un registro bien necesito otro cursor que es ccliente igual que antes necesito un cursor con parámetros para que por cada país vaya recuperando todos los datos que tengan clientes de ese país y necesito tal como lo voy a hacer sin for ninguno lo voy a hacer con una variable de tipo registro que tenga la misma estructura que tiene me gusta más el cursor vale cc cliente route ip y así no hay duda abro el cursor país recupero un primer país en cada país y mientras haya países voy repitiendo desde aquí hasta aquí vale ¿qué es lo que hago por cada país? pues lo primero mostrar el texto clientes de el país recuperado y ahora abro el cursor de cliente para recuperar los clientes de este país vale es decir si he recuperado España clientes de España porque abro el cursor para esos para ese país recupero un primer registro de este cliente y repito mientras vayas encontrando más filas en el cursor repite y el repite es muéstrame los datos vale he puesto fetch ccliente in tu registro registro es estructurado entonces puedo hablar de lo recuperado en registro punto client código cliente registro punto nombre cliente y de nuevo recuperaría un nuevo cliente así hasta llegar al final cuando llegue al final y antes de que cierre el cursor le tengo que decir dime cuántos clientes hay en ese país en cuanto diga cuántos clientes hay en el país ya puedo cerrar el cursor y esto es importante porque lo siguiente que voy a hacer es preparar mi repetitiva externa para mostrar los clientes de otro país si muestro los clientes de otro país lo recupero aquí en cada país de nuevo tendré que abrir el cursor y para ello requiere que en la vuelta anterior el cursor esté cerrado yo no puedo abrir un cursor con datos nuevos si los tengo de momento con datos del anterior país vale entonces esto es imprescindible cuando venga aquí cargará C clientes con datos de otro país distinto y volverá a recorrer todos los clientes de ese país medirá cuántos clientes ha listado lo cierra y se prepara para trabajar con otro país vale así sucesivamente y al final de todo el cursor más externo la repetitiva correspondiente al cursor más externo la cierra cursor externo va de este while a este end loop y cursor interno va la repetitiva interna va de este while al end loop bueno con esto terminamos un 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 un